La virtual candidata al gobierno del Estado postulada por la coalición Unidos por Tlaxcala, Anabel Ábalos en Pualteca, sostuvo una reunión con la estructura estatal del Partido Socialista que encabeza Patricia Centeno Hernández. Anabel Ábalos resaltó el respaldo de este instituto y su militancia hacia el proyecto que encabeza a través del siguiente mensaje. Un gusto saludar a mis amigos del Partido Socialista, muy bien representados por su dirigente Patricia Centeno y a quienes agradezco el cariño con el que me cobijaron desde el primer momento todo su respaldo y con quienes comparto el mismo amor por nuestro querido Tlaxcala. Además del Partido Socialista, las Fuerzas Políticas Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Alianza Ciudadana, integran la mega alianza Unidos por Tlaxcala y respaldan la aspiración de Anabel Ábalos a la primera magistratura del Estado. Aán Morales, Ahora Noticias. Gracias. 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 Gracias.